Estos jugadores tendrían a casa. ¡Cangrejo! Los primeros cinco puntos para los impares, venga. 10 puntos, 10 puntos para los impares, 20, venga, 30, perdón, 15, 15. ¡Venga, 15, 15! Mira, hay otra cosa que es lo que vamos a hacer ahora. Como hay mucha diferencia entre el equipo impar y el equipo par, tenemos que darle cierta ventaja. No es cierta ventaja, es cierta oportunidad. No me parece. Oportunidad, sí, pero vosotros es como el doble o nada. O sea, que está ya hasta el cuello, pero le vamos a dar doble o nada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con trabajo de equipo. Entonces, lo que vamos a decir son tres palabras, que son tren, caballo y aro. 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 dejar a nadie solo. ¿Lo entendéis? Pues venga, ¿preparados? Vamos, que ahora empiezan los ocho. Empezamos la acción. Empezamos con... ¡Tren! ¡No, no! ¡Ha vuelto! ¿Por qué ha llegado el primero? Pero, Mario, espera a que esté un equipo junto. La derecha sí, ¿eh? Primero, ¿o habéis saltado la última pica? ¡No, no, no! ¡Esa es la grabada! ¡Que la tengo yo grabada! ¿O habéis saltado la pica? Además de saltar la pica, habéis ido separado. Pero el otro igual. ¡Venga, caramba! ¡Sí, sí! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Sentado! 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 ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Bla, volá, volá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Y vamos a ver, gana, a ver que vea el marcador, la diferencia, gana por 20 puntos el equipo, perdón, Carlos, ¿de qué equipo eres tú? ¿Tú eres par? ¿Eres par? Pues le damos 20 puntos al equipo impar. ¿Por qué? Carlos, no, 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 no es por penacella. Carlos, ¿qué ha pasado contigo, Carlos? Es que, nada, venga, cada uno a su sitio, venga, cada uno a su sitio. ¿Tocaba ahora? ¿Eh? O sea, tres caballos. Aro, aro. No, lo que hacíamos en el juego de pasar por el aro. Ah, ok, ok. ¡Logopedia! ¡Viva! 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 Juntos, ¿verdad? ¿Hay visto? Viva! ¡Viva! ¡Viva! Pues, si va bien, ¿quién se ha equivocado? El que se equivoca, punto parado. ¿Se ha ganado dos veces? ¿Dos veces se ha ganado? Aquí cinco puntos para la izquierda, era. La han puesto, la han puesto ya. Vale, vale. Pero si estaban empates, si estaban empates a treinta y cinco, ¿por qué se sumen ahí cinco puntos? No, 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 no. Ahí hay que quitar puntos, ahí hay que quitar, ¿no? Ah, vale, vale. Venga, está ahí en el centro, pues venga, en el centro, ponedlo en el centro. ¡Tres! Bueno. Es un desastre, vaya, es un desastre. empezando por los que se estaban peleando si había el si tres era paro y par si quién y qué discutíais si el tres era paro y par es que hemos escuchado tres ya, pero si dices tres ¿por qué discutíais que él iba a correr o no? yo le pillo bueno, venga, cada uno a su sitio cada uno a su sitio venga, a nuestro sitio siéntate Mario Miguel, siéntate Mario, también siéntate aro 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 Vamos a ver, no podéis ser más tramposos, si queda gozadero, poned los aeropuertos, es que ya no funciona, vaya, venga, ponedlo en vuestro sitio, echad para acá los conos y eso, venga, ponedlo en vuestro sitio. No, no, poned eso aquí, venga, cada uno a su sitio, venga, todavía nos queda un minuto, la última vez. Empate, hay que desempatar. Déjalo, déjalo. Venga, hay que andar uno a su sitio, que tenemos que desempatar. Ahí está para acá, ahí. O del centro, ¿no? Ahí estaba. No, no, ¿dónde estaba ahí? Está perdido, está perdido. O también, o también, o también. Señor, ahí. Venga, aquí, chica. Mmmmm. ¡Uás! ¡Uh! ¡Uh! Rápido, rápido volvemos al sitio, volvemos al sitio, volvemos al sitio, por favor volvemos al sitio rápido, mirad, estamos en empate a 45. Con el empate que tenemos a 45, ahora lo que tenemos que hacer es solo contar el marcador como queda, que serían 45 más 1, 46, más 3, 49, más 3, 49 Pepe. Y ahora, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18 más. 18 más que suman, 63. Significa que el equipo PART ha ganado. Y ahora, todos solidarios, todos solidarios, equipo PART e INPART, recogen las picas, lo harán y lo ponen allí, debajo de la canasta. Espero que os haya gustado el juego y que veáis que de un juego simple, de velocidad de reacción, se pueden hacer muchas más cosas. ¡Gracias!